Listo. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de proyecto. La clase más divertida porque me pueden ayudar a trabajar. Y les presento a la profe Michelle. A ver, déjame anclarte, Michelle, querida. Oh, ya llegó Michelle. Por favor, todos atentos a las indicaciones de Michelle. Atentos y atentas. Bienvenida, Michelle. Muy bien. Gracias, profe Claudita. Vamos a empezar, pero alguien me va a recordar qué se celebraba el día de ayer. ¿Alguien se acuerda? El día de la mujer. El día de la mujer. Muy bien, muchas gracias. Les voy a contar que el 8 de marzo a nivel mundial en todo el mundo se celebra el día de la mujer. Las mujeres son nuestras mamitas, nuestras profes, son profesionales, son las que nos ayudan en la casita. Todas, todas las mujeres que tenemos en el mundo, ayer se celebraba su día. ¿De acuerdo? Por eso vamos a hacer el día de hoy una tarjetita, ¿sí? Les voy a enseñar las florcitas que vamos a hacer para ocupar en nuestra tarjetita. Mire, observe, por favor. Más o menos así es el trabajo que vamos a realizar con mi ayuda. Yo les voy a guiar, ¿ya? Bien. Me va a enseñar. Usted tiene una tarjetita, ¿verdad? La profe Clau nos pidió una cartulina doblada en la mitad. Muy bien. Doblada en la mitad nos pidió la profe Clau. Muy bien. Amelia, Lía, le tenemos que doblar. Perfecto. Violeta, muy bien. A esta tarjetita de aquí la vamos a dejar a un ladito porque la vamos a necesitar después, ¿sí? Lo que vamos a necesitar ahorita son las tiritas de papel. Enséñenme sus tiritas de papel, por favor. Mire. Muy bien, Violeta. La profe Clau también tiene. Mire, yo tengo. Vamos a coger seis tiritas de papel. Cuente. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis tiritas de papel vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Muy bien. Puede ser de colores como tiene la profe Michelle, como tiene la profe Clau, o de color blanco como tiene Santiago, color verde como tiene Violeta, no importa. Mire, yo voy a mezclar tres colores. Voy a hacer una flor colorida porque ya hice mi modelo anterior de un solo color. Entonces, usted puede ocupar cualquier tirita de cualquier color. Recuerde que tiene 20 centímetros aproximadamente de largo por un centímetro de ancho. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, va a unir sus seis tiritas, las va a unir y las va a doblar así, en la mitad, despacito. Y vamos a hacer un pequeño doblez en esa parte de la mitad. No tanto, ¿sí? Solo un poquito para saber en dónde está la mitad de las tiritas, ¿sí? Tenemos las seis tiritas, le doblamos en la mitad y le hacemos un pequeño doblez para que nosotros podamos saber y decir, ah, aquí está la mitad de mi tirita, o sea, aquí están los cinco centímetros, ¿por qué? Aquí están los diez centímetros, perdón, porque sería la mitad de 20, ¿sí? Ya, de acuerdo. Ahora lo que va a hacer, va a ocupar una, va a ser en la mesita, ¿ya? Para que se le haga más sencillo armar el patrón primero, ¿sí? Le voy a enseñar, yo hice aquí en mi PowerPoint para que usted me pueda observar. Esto es lo primero que va a hacer, observe. Va a poner en su mesita una tirita, como ya está doblada en la mitad, le va a poner un poquito de goma en esa mitad, le va a poner goma en esa mitad y va a pegar la otra tirita de forma horizontal. Miren, como le enseño en la imagen, o sea, tenemos una tirita vertical y una tirita horizontal, pero tiene que estar pegada en la mitad de las dos tiritas, como usted puede observar en la imagen, ¿sí? Está justo en la mitad. Miren, aquí está mi mitad, ¿sí? Entonces, pego una tirita de forma vertical y una tirita de forma horizontal, que se pegue en la mitad, ¿de acuerdo? Pulgar arriba si ya le pegó en la mitad sus tiritas. Miren, vamos a formar como una crucecita. Muy bien, Tiaguito. Derek ya me está ganando. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente paso, por favor. Vamos a pegar otra tirita, dos. Necesitamos pegar dos tiritas. Miren cómo vamos a pegar. Una aquí y otra acá, ¿sí? Entonces, en este espacio, en este cuadrante que tenemos aquí, van a ir dos tiritas. Una así y la otra así. Dos tiritas vamos a pegar ahí. ¿Sí? Por eso son seis. Miren. Miren cómo le tiene que quedar. Seis tiritas. No nos pueden salir ni más ni menos, porque si no, la florcita va a perder su exceso. Miren. Una tirita y otra tirita en este cuadrante. En el de acá va otra tirita y otra tirita que pasa por el medio. Entonces, así vamos a lograr tener seis tiritas. ¿Sí? Recuerde ponerle goma en el medio y como sus tiritas ya tienen señalado la mitad, se les va a ser más fácil poder pegar las dos tiritas que faltan. ¿Listo? Ahí tengo. Voy una, dos, tres. Voy tres. Voy a pegar mi cuarta tirita. Observe, por favor, igual en la imagen está como le tiene que quedar las seis tiritas. ¿Sí? Mire, ahí tenemos las seis tiritas. Así le tiene que quedar. Seis tiritas. Por eso pegamos primero la crucecita y después dos y dos. Para que se peguen las seis. Ahí. Si tiene alguna pregunta, me dice nomás, por favor, ¿sí? Podemos preguntar. Recuerde que tiene que estar pegado, o sea, tienen que cruzar mis seis tiritas por la mitad. ¿Sí? Mire, yo ya tengo mis seis tiritas. Primero la cruz, pego dos y dos. Perfecto. Tiaguito ya lo tiene, la profe Clau lo tiene, Agustín lo tiene. Perfecto. Yaret, Santiago, Violeta, muy bien. Perfecto. Como ya lo tenemos. ¿Qué es lo que hiciera es? Mande, Agustín. ¿Te falta todavía pegarle las seis? Mira, así te tiene que quedar, las seis pegadas. Les voy a... Muy bien, Emiliano. Perfecto. Perfecto. Igual les vuelvo a enseñar cómo es para que se guíen, ¿de acuerdo? Ahí está. Contamos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Tenemos que tener las seis. Ahora sí podemos continuar, ¿sí? Me va a observar lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por cualquier puntita, no importa. Le vamos a colocar un poquito de goma en el medio. Y vamos a traer la primera tirita hacia el medio. Y le pegamos. La primera tirita hacia el medio y le pegamos. Observe. Le volvemos a colocar un poquito de goma. Y traemos la segunda tirita. Goma en el medio. Traemos la segunda tirita para formar nuestros pétalos. Y así va a ver cómo se va a ir formando nuestra flor. Le voy a enseñar igual la imagen para que pueda guiarse. Mire. Colocamos goma en el medio. Y estiramos nuestra tirita. La traemos hacia el medio para formar el pétalo. Y vamos a seguir así. Pétalo tras pétalo. Lo vamos a seguir trayendo. Mire. Un pétalo. El otro pétalo. Y va a seguir y seguir hasta que una todos los pétalos hacia la mitad. Perdón, Michelle. Chicos, Michelle tiene papel del mismo color por los dos lados. Nosotros tenemos blanco por un lado y de color por el otro. Así que el lado blanco quedará para adentro y el de color hacia afuera. ¿Sí? Vamos. Gracias, Michelle. Entonces, procure que cuando doble, el color le quede del lado de afuera para que se pueda ver el color. ¿Sí? Derek ya tiene dos. Muy bien. Le vamos a doblar. Si es que mi papel es un papel que tiene dos colores a los dos lados. Por eso no importa para dónde le doble. Pero usted procure dejarle el color para que se vea. ¿Sí? Pone goma. Pega el pétalo hacia el medio. Pone un poquito de goma. Pega el pétalo hacia el medio. Así hasta terminar con todos los pétalos. Son doce pétalos que tenemos. Un poquito de goma. Le pega. Un poquito de goma. Y le pega. Muy bien. Ashley. Perfecto. Ya les tienes pegado. Ahora sí ya puedes doblar, Ashley, para que formes los pétalos. Le pones un poquito de goma en el medio y pegas la tirita hacia el medio para que se forme el pétalo. Muy bien, Santiago. Valentina también ya está pegando. Está formando los pétalos. Muy bien, Vale. Perfecto. Muy bien. Santiago ya va a formar los pétalos. Vamos a buscar el circulito de color amarillo que pidió la profe Clau en la planificación. Y le vamos a pegar en el medio. ¿Sí? Le va a pegar. Le va a poner un poquito de goma en el medio. Y va a pegar el circulito amarillo. Y le pegamos. Recuerde que pidió tres flores, profe Michelle. ¿Se acuerda? Tres. Diga. Profe. ¿Qué pasaba, Santiago? ¿Cómo se le puede ayudar? A la Michelle. Ay, profe Michelle, atiéndale, por favor. Amarillo va en el medio. ¿Sí? Así lo tenemos que colocar. Le coloca un poquito de goma y pega el circulito. Le voy a enseñar. Le voy a enseñar. Narajado orange. Morado purple. Y tengo una de tres colores. Celeste, morado y tomate. Tengo. Las tres florcitas ya tiene la profe Michelle. Usted debe tener dos. O si le alcanzó el tiempo, ya debe de tener las tres. Apolo, creo que está formando la tercera. Me parece que están formando la tercera ya. Mande. Voy a hacer yo las tres. Listo. Mientras termina sus tres florcitas. Ya está el círculo. ¿Qué tenemos que hacer? Ya le voy a explicar, David. Por favor. Sí. Ahora sí va a ocupar su tarjetita que doblamos en la mitad. Y vamos a colocar las florcitas de la siguiente manera. Una en la parte izquierda de arriba. La otra va a la derecha. Y la otra vuelve abajo. Miren cómo nos van a quedar las tres. A la izquierda, a la derecha y abajo. Sí. Le vamos a pegar, a colocar un poquito de goma en la parte de atrás de nuestras florcitas. Y las vamos a pegar. Una en la izquierda. Otra en la derecha de en medio. Y otra a la izquierda. Otra vez. Ya le voy a enseñar. Miren. Tiene que secarse. Espérense. Hay que esperar que se seque bien. Tiene que poner bastantita goma en la tarjeta para que se pegue bien. Tiene que hacer un poco de goma en la parte de abajo. Tiene que hacer un poco de goma en la parte de abajo. Tiene que hacer una arriba al lado izquierdo. La otra en el medio al lado derecho. Y la otra a la izquierda otra vez. Y tenemos una, dos y tres florcitas. ¿Sí? Cuando usted termine de hacer las florcitas, ya las puede pegar en su tarjeta. Mire lo que hizo la profe Michelle. En la parte de adentro, escribió, feliz día de la mujer. Mire, con marcador escribí, feliz día de la mujer. Y le voy a adornar con estos corazoncitos de Fomix brillante. Ya va a ver cómo le voy a poner. Usted puede ponerle lentejuelas. Puede ponerle escarcha. Puede ponerle lo que usted tenga en casita. Le puede hacer incluso un dibujo. Le puede hacer incluso un dibujo para que pueda regalar su tarjetita. Mande. Puede mostrarles las letras porque yo no sé escribir. Derek, para ver la suya. ¡Qué bonita te quedó, Derek! Muy bien. ¡Qué bonita te quedó, Michelle! Te voy a enseñar. Mire cómo le puse corazoncitos aquí. Y al momento que yo cierro, sobresalen mis corazoncitos de escarcha. De Fomix de escarcha. Y ahí tengo, miren, mis tres florcitas hechas de papel. Mañana van a escribir feliz día de la mujer con la profe Clau. Y le puse corazoncitos. Mire mi tarjeta. ¡Una! ¡Qué bonitas! Muy bien. Y la otra la volvemos a pegar. Ah, ya. Gracias, Flora. Muy bien. De nada. Ahí está la tarjeta. Listo, preciosa. Termínale ya. El telaprofe salió más bonito. En serio. Muy bien. Listo, chicos. Con eso terminamos. Muchas gracias, Michelle. Te quedó hermosa la tarjeta. Por favor, mire la tarjeta de Michelle. Está decorada. Decórela usted. Muy bonita. Y mañana escribimos. Mira, Tiago también decoró con corazones. Qué bonito trabajo que nos ha quedado. Muchas gracias, Michelle. Bye, bye.